qué tal amigos pues vamos a hacer el unboxing de este equipo aquí viene para que escaneen el código para que descarguen la aplicación como siempre no tengo cómo abrirlo pero bueno no se preocupen que aquí sacamos las llaves y acá trae su otro sello de seguridad disculparán los rayos que está pero se apresina una gran tormenta y bueno vamos a ver qué tiene que va a tener los dos modems y poco más poco más, poco menos nos trae uno dos sus cargadores y trae un cable de red para configurarlos y ya no trae más pues bueno aquí está, vamos a abrirlo vamos a abrirlo trae un puerto WAN y LAN para conectarlo el botón de reset y ya, mira, sí trae para ponerlos en la pared eso es lo bueno así que podemos ver que es un equipo AC2000 World Home Mesh Wi-Fi System aquí viene el usuario y el password para entrar deben ser el mismo vamos a ver bueno, como podemos ver sí tienen el mismo SSID y el código lo que podemos hacer es vamos a tener que conectar uno configuramos uno y luego el otro o vamos a tener que bajar la aplicación para ver cómo funciona aquí tienen un LED de estado que ahorita vamos a conectar rápidamente uno para ver que si se prende ese LED de estado y pues un poco más ¿sí?